¿Te gustaría tener material extra como ejercicios de vocabulario y gramática? Únete a nuestra membresía. ¿Qué tal? Juan, ¿qué te pasa? ¿Por qué traes chamarra, guantes, bufanda, gorro? No hace frío. Yo sí tengo frío. He tenido frío todo el día. Pero no va a nevar. Está el día soleado. Tal vez hace un poco de fresco. Pero no tienes que llevar tanta cosa. Yo sé que no va a nevar porque nunca cae nieve en Guanajuato. Pero yo sí tengo frío. Tienes razón. Nunca cae nieve en Guanajuato. Y menos hoy porque el día está soleado. Tienes razón. Además, no quiero cargar los guantes, ni el gorro, ni la bufanda si no los necesito. Tienes razón. Si vas a llevar algo, lleva una chamarra, unos lentes de sol y una gorra. Buena idea. Voy a ir por mis lentes de sol y una gorra. Ahora sí, estoy listo. Guau. Estás listo para ir a la calle. Ay, no. ¿Escuchas eso? No, no escucho nada. Son truenos. Y muy fuertes. Creo que va a llover. Tienes razón. Estaba soleado, pero ahora ya no. Creo que sí va a llover. Ay, no. ¿Escuchas eso? Es el viento. Y se escucha muy fuerte. Creo que va a llover muy, muy fuerte. ¿Quieres llevar un paraguas? Sí, voy por mi paraguas. Ahora sí estoy listo. Bueno, ahora no necesitas llevar ni gorra ni lentes. Solo paraguas y chamarra. Y estás listo para salir a la calle. Tienes razón. De hecho, me gusta la lluvia. Nos vemos en un rato. Adiós. Si te gustó nuestro video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si quieres material extra, también puedes unirte a nuestra membresía. Nos vemos en otro video. Adiós.